Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía, que disfrutaría tener a quien quiera en mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy bici viviendo mi vida, sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Nunca me viene mal Salir a tomar aire y no ver a nadie Así por lo menos pienso que si tengo tiempo pa' mí Casi ya no puedo dormir Siempre estoy atento al ring Para cuando me llames Estoy un poco ready pa' ti Porque tengo que estar a mil En el juego pa' no dormir Que ninguna sanguijuela Ande cerca Ando clean Estoy cansado Siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos A lo mejor salgo Y aunque ando lento enero no me tardo Y le pongo hielo a ese trago amargo Porque el estrés nunca sirve de tragos Me tomo mi tiempo Y voy sereno Porque ya no debo acelerar al pedo Y ahora lo siento Llámame luego Ahora no puedo porque estoy en el ruedo Díselo Dejando dormir despierto en lao Me lleva Me lleva de la mano Me lleva de la mano Pero no puedo acelerar al pedo Y ya son las tres y estoy pasándome de tragos Y ya son las tres y estoy pasándome de tragos Y ya son las tres y estoy pasándome de tragos ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo te salimos de rosas, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está, bebé, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' El que besa su vida, solo hay una vida Aquí llegó la trompeta, tiní, tiní, tiní No estamos en la playa, pero en bikini Ella no tomó agua, solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metimos cumbia, la que revienta Tome la lenta, tome la lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Pa'lante y pata que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está a beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' Y que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami